El gremio del sindicalismo opositor está convocando ya, preparando un nuevo paro general de 24, 72 horas, ¿qué opinas? Charlamos ayer a la mañana de lo que viene sucediendo con ese paro. La realidad que el paro analizado como se quiera mirar fue un espanto, no hay forma que se pueda sostener que haya habido una ausencia mayor al 20% en muchos de los lugares y que se quiera sostener como un buen paro es una cosa que no tiene ni pina y cabeza porque como lo explicábamos ayer, hay muchos gremios, llámese, vuelvo a insistir, UOM, empleado de comercio, encargado de edificios, estatales, UOCRA, bancario, cerealero, muchos que ya han terminado las convenciones colectivas de trabajo, se han puesto de acuerdo, sentados a una mesa como corresponde, como habilita la legislación argentina y que habría que haber seguido por esa vía. Yo dije ayer que el tema esto era un tema electoral, lo sostengo pero es un poquito más profundo, no es electoral desde el punto de vista de las posibilidades que uno tiene para hacer ejercicio de las herramientas que ofrece la legislación electoral en la Argentina, esto es un paro politiquero, digamos, que lo que busca es enturbiar, hacer un gesto de mala manera, una cosa por el estilo, que no se cumple en la mayoría de los casos, no se cumple en la mayoría de los casos de la mayoría de los barrios en donde gremios completos gastronómicos han trabajado todos. Yo llegué tarde ayer a mi casa, cuento una historia, perdón por la autorreferencia, venía bárbaro, compré, como compro siempre, llamo por teléfono siempre en el mismo lugar, metiendo a los muchachos de muy buena manera y vienen los chicos a traerme lo que compré de delivery y cuando le pago y me entrega, yo estoy cerrando la puerta y me dice, Aníbal, le quiero hacer un comentario, me dijo Daniel, el encargado que le diga que nosotros venimos a trabajar todos, que no faltó ninguno, me dice, estoy bárbaro, no le pregunté nada yo, me lo contó él porque tenía ganas de contármelo, que habían venido todos a laburar sin ningún inconveniente. Y el hecho de que no se pueda transitar, Ministro, por las ruedas. Son las cosas que suceden, está todo provocado a propósito como para tener de alguna manera al trabajador de rehén que participe en forma pasiva de lo que está sucediendo quedándose en su casa. Uno ve medios que alientan a esta situación a la mañana como diciendo, mire que la cosa está complicada, quédense en su casa porque le conviene que ese barullo politiquero genere algún tipo de complicación con la elección. Si piensan que esa es la forma que la sociedad argentina asimila las responsabilidades que fue ganando paso a paso con el ingreso de la democracia, con el desarrollo, con la proyección y con el fortalecimiento de la democracia, es no entender al argentino, es una estupidez licellana, el paro no sirvió para nada, los mismos que buscaron ventaja politiquera estarán viendo cómo hacen para buscar otra ventaja politiquera, pero se agota en eso, en una ventaja de baja estofa que no da beneficio, que si quieren resolver el tema de las paritarias de su gremio, van a tener que sentarse a la mesa a discutir hasta que las velas no ardan y en algún momento encontraron una conclusión, no sirvió para nada, lo decíamos de antemano, está demostrado que no sirvió para nada y lo único que lograron en algunos de los casos a través de la fuerza, a través de la extorsión o de apretar a algunos trabajadores, hacerles cerrar negocios o cosas por el estilo, pero se agota en eso. ¿Piense lo que dijo Luis Barrio Nuevo? Que con los militares de la última dictadura se podía negociar y se podía hablar más, aunque después quiso corregirse sobre esos hechos. Yo lo miro con un detenimiento, si uno dice que es una bestia, parece que fue un reduccionismo, porque no estoy diciendo nada, no es una verdad de perogrullo, pero reduccionismo o no reduccionismo es imperdonable lo que él dice. ¿Por qué razón? Y porque a mí me gustaría que me dijera en qué condiciones negociaba él, en qué términos negociaba él este tema, ¿qué me están queriendo decir? Que en ese momento se podía hablar de las condiciones laborales, que en ese momento se podía hablar del valor del trabajo del hombre y la mujer común que estaban dadas las condiciones, no. ¿Quiénes podían hablar en todo caso en esos momentos? Los que hacían otro tipo de concesiones y por eso tenían acceso a las bestias que usurpaban el poder en ese momento. Entonces no acepto bajo ningún punto de vista la comparación, porque los hombres de bien que cometían el horrible pecado de defender los intereses de sus compañeros, muchos de ellos engrosan las listas de los detenidos desaparecidos. Es casi un escupitajo a la cara de aquellos que hoy siguen siendo detenidos desaparecidos por haber tenido la horrible decisión de defender los derechos de los trabajadores, pero esto no ha sucedido solamente en este momento, en cada uno de los momentos en que la historia ha puesto o dado oportunidad de tener un golpe en la Argentina, ha habido quienes han tenido siempre ese gesto de colaboracionismo con las bestias usurpadoras de turno. Hay un librito que escribió Fermín Chávez que cuenta una historia muy chiquita del año 69 que lo va a ver un grupo de sindicalistas a Perón y Perón estaba por... Le hacen un comentario respecto de la división que había en ese momento y que la CGT de los argentinos estaba a cargo de un dirigente que vive actualmente que es Raimundo Hungaro, secretario general de la CGT de los argentinos. Y le dicen que a Hungaro no era peronista, le dice a peronista. Y usted cómo sabe, por qué dicen que no es peronista. Y dice porque él va a Tucumán, habla con los obreros y no le dice compañero, le dice hermanos. Bueno, eso no dice nada, dice Perón. Y bueno, pero hay otra cosa que es peor, dice que habla con Dios y Perón dice ah, bueno, bueno, por lo menos hay uno que habla con Dios y no habla con el gobierno. La verdad es que esa situación ha sucedido y que llegaba inclusive al conocimiento del propio Juan Perón. Pensar en eso, no, prefiero pensar entonces en estos tipos, en estos alcahuetes de la dictadura, no, prefiero pensar en los tipos que han hecho algo por el sindicalismo durante toda la vida y que lo siguen haciendo. Los Zubaldini que el 30 de marzo del 82, manifestación de la que participé y algún derecho tengo a contar sobre ese tema, se pararon de manos contra la dictadura que ya estaba en su caso y que a los poquitos días apareció con la invasión de la señora Malvinas o de la misma manera que se paró de manos contra la 25.250, ley de Banelco como se la conoció y que después el Congreso de la Nación mostró la parte de honorable anulando una ley que sabíamos que estaba viciada por los 4 costados. Prefiero ver ese sindicalismo que es el que me satisface, donde tengo muchísimos amigos y no estos tipos que se sienten o se jactan de haber sido colaboracionistas de la dictadura. Maríbal, hoy hay tiempo hasta las 0 horas para dar a conocer los diferentes candidatos a presidente, las alianzas, ¿qué cree que va a realizar Sergio Massa que va a dar una conferencia hoy, se va a bajar? No, no tengo idea, démosle la burla de Arángel que se dan unas mangos, no sé. No, no, no tengo idea, no es un tema que me preocupe. ¿Cree que va a haber algún tipo de sorpresa hoy en el cierre de listas? No, porque no se cierran las listas hoy, lo que se hace son las alianzas y bueno, veremos cuáles son las alianzas, no significa que el día de mañana después estén designados los candidatos, la alianza es la alianza, el cierre de listas para candidatos es el 20, el 21 podemos estar hablando de cómo se componen las listas y cada uno en qué lugar está compitiendo y qué es lo que está discutiendo. Bueno, las sorpresas las guardamos para el 20, entonces... I think so. ¿Cómo toma un nuevo retorno al kirchnerismo en este caso del intendente del partido de San Martín dejando al partido de Sergio Massa? Otro más y lo mismo con Daniel Bolinaga de Arrecifes que también se ha sumado en el día de ayer, la realidad es que es lo que venimos hablando todos los días, es más o menos la misma explicación, en algún momento algunos compañeros entendieron que podía haber una alternativa, creyeron en una alternativa, esa alternativa es lo que es, al frente está alguien que no tiene formación cultural, que no tiene formación política, que en ninguno de los dos casos está en condiciones de poder armar un proyecto político y que en algún momento, como les decía, se le puede mentir a poca gente mucho tiempo, a mucha gente poco tiempo, no se le puede mentir a mucha gente mucho tiempo, se cayó el cartón pintado y abajo no había nada, no había nada. Y todos lo que hacen es volver al lugar de donde siempre pertenecieron y a trabajar en las mismas condiciones que siempre pertenecieron, evidentemente había un error en su interpretación respecto de los pasos de la política que se estaban dando y las deserciones se producen casi por naturaleza porque cada uno lo que hace es trabajar con los que se siente a gusto, evidentemente que al rumbo a donde estaban poniendo esa nave, estaba fracasando y Seneca dice que nunca hay buenos vientos para el que no sabe de dónde va, entonces cuando no se sabe a dónde va, lo mejor es ir al lugar seguro y el lugar seguro es el de siempre, donde siempre estuvo. ¿Escuchó a la oposición fuertes críticas hacia quien dio los índices de pobreza del 5%? Mire, el 5% no lo hizo el índice para los grandes pronunciadores que no leen ni Paturuzú, entonces dicen y se jactan y utilizan los términos pero no saben de dónde salen los datos, ni los leen ni los buscan, si se meten en Google van a encontrar millones de documentos hablando de lo que yo dije el día de ayer, yo no quise ser exagerado a millones, por lo menos una de mis fuentes las revelé y lo puse en Twitter, como yo creo en Clarín, la saqué de Clarín esa noticia y la publiqué y puse el link para que pudieran ver la noticia de Clarín cuando dice cuál es la pobreza de Alemania, si no la explicaste, bueno, yo me tragué lo que Clarín me contó, pero yo voy a dar el dato, el 5% no lo hace el índec, lo hace FAO, FAO es una dependencia importantísima porque ahora nada menos que de los alimentos del mundo que depende de Naciones Unidas, con lo cual lo que hizo lo que hizo en el día de ayer a través de la persona de la Presidenta de la Nación es reconocer al argentino haber cumplido con las metas 1C de lo que se conocen como los objetivos del milenio, en el cual lo que se buscaba era reducir a más de la mitad las personas subalimentadas. Recuerdo que de los 129 países solamente la mitad más o menos cumplió con las metas, la otra parte no pudo cumplir con esas metas. En el informe de los objetivos del milenio, página 17, dice con toda claridad, FAO, no INDEC, FAO, que es Naciones Unidas, dice que los índices de hambre en la Argentina están por debajo del 5%, cuando el promedio de los países en desarrollo es del 13%, con lo cual muestra a la Argentina en un lugar de privilegio por razones obvias, porque trabajó mucho con políticas públicas claras, con políticas públicas serias para poder llevarlo a ese lugar. Qué es lo que hace, sobre qué metas se toma, lo que les comenté yo ayer, es necesario hablar un poquito de la técnica que se utiliza. Argentina ya abandonó el método de fijarlo en función del ingreso lisa y llanamente, por qué, y porque eso fue inventado por los organismos internacionales, entre ellos la Cepal, en los 90 para tapar, o mejor dicho, para que no impactara en la pobreza cuando el Estado, los Estados se desertaban de las inversiones públicas, de la salud, de la educación, que eso no impactara en la línea de pobreza. Le fijaban un número y entonces si aumentaba por la inflación o lo que sea, la línea esa, una persona que hoy no era pobre, mañana pasaba a ser pobre en función de esa línea donde se encontrara y cómo lo determinara. Y yo les conté también en el día de ayer que hoy el mundo trabaja con índices multidimensionales, ¿qué significa eso? Que también toma el ingreso, pero toma el ingreso, toma las cloacas, toma el agua, toma la educación, toma los elementos utilizados para la construcción de las casas, muchos de esos elementos son los que... Puedo terminar un segundito, le prometo que ya soy cortito. Una vez que cumpla con todos los elementos, da un índice multidimensional, la Argentina está en su transición, acabamos de transformar nuestro índice de precios al consumidor en un índice de precios al consumidor nacional urbano, con lo cual contempla todo el país por completo, entonces estamos en pleno proceso y transición de ese índice. Alemania ya calcula con un índice multidimensional y la realidad es que hoy ha fijado la pobreza en el 60% del ingreso medio, el ingreso medio es de 850 euros, quiere decir que el 60% son 510 euros, quiere decir que aquel que percibe menos de 510 euros es el que se considera pobre en Alemania. Durante todo el día un canal de televisión importante ligado al diario que yo leo y que me dio la información que yo les publicé en Twitter, durante todo el día me ha atendido, que yo agradezco la deferencia, pero siguen sin prestarle atención a muchos de los que hablan en ese lugar porque en ese marco de los 510 euros, hay mucha gente que está por debajo de los 510 euros, y 510 euros que en la Argentina tiene mucha plata, en Alemania son 3 monedas, con lo cual yo no estoy buscando... La desgracia de muchos es el consuelo de los tontos y yo no busco eso, cuento mediciones de países de otra característica que reflejaban la fortaleza en algún momento y que las crisis como sucedió en las últimas sucedidas en Estados Unidos, Portugal, España, Irlanda, Italia, Grecia, Francia, también llega Alemania de alguna manera, los pone en una situación de esta característica, pero que la Argentina se ha recuperado de una situación fenomenal y que resta mucho para hacer, no tengan dudas, pero que estamos en el camino porque también estamos mostrando los números que sean comparables unos con otros porque trocó el mundo hacia ese punto y no porque nosotros querramos sacarlo al córner de la peor manera, lo que mostramos es lo que muestra el mundo y vuelvo a insistir, si no, no seríamos reconocidos por FAO que no se deja engañar por números de los institutos de estadística de los países, son sus propios cálculos que dicen que Argentina está por debajo en sus índices de hambre del 5% cuando el promedio de los países en desarrollo es del 13%, ahora lo escucho. No, no, justamente teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, ayer izquierda, derecha, el sindicalismo y la oposición política lo criticaron y le pegaron de todos lados a usted y al gobierno diciendo que el hambre... Se enoja el chancho y se come, se enoja el chancho y se come, me voy a preocupar por eso, yo sigo soteciendo lo que digo, la Argentina, la que Néstor Kirchner agarró prendida a fuego en donde tenían que generarse los comedores por los municipios, por las iglesias, por las escuelas o por donde sea, esa no existe más, el mejor comedor es el de su casa con su vieja al lado, no existe otro mejor comedor. Entonces todo el trabajo que se hizo para poder llegar de la mejor manera con la Asignación Universal por Hijo, reconocido internacionalmente por Naciones Unidas, recientemente por la Organización Internacional del Trabajo, dio sus frutos, estamos llegando los argentinos, la totalidad 41.4 millones de habitantes, estamos llegando a todos aquellos que lo necesitan y cumpliendo de la mejor manera, como si fuera poco, también a la mujer, vio que hace poquito le hicimos ni una menos, por los agravios a los que son sometidos las mujeres, bueno, en este país hay decisiones que las abarcan y las contienen, por ejemplo, en la Asignación Universal de la Mujer Embarazada, que antes estaba a la buena de Dios y no tenía solucionado su problema y ahora mientras tanto encuentra una respuesta que le garantice por lo menos su nutrición y su nutrición es la nutrición de su hijo o de su futuro hijo a los pocos meses. Todas las tareas que se generaron en la Argentina en estos términos, todas son inclusivas, no hay una sola que no lo sea. En la Argentina y de leyes laborales se votaron 48 y ninguna le hizo bajar la frente a ninguno de los legisladores, ¿sabe por qué? Porque nunca le sacó nada a nadie, siempre fue para darle algo más. Entonces, si se han hecho gestos y acciones en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras de Argentina, yo tengo derecho a plantearlo de la mejor manera. Y por eso FAO reconoce que los índices de hambre en la Argentina están por debajo del 5%, vuelvo a insistir, cuando los países en desarrollo el promedio es del 13%. Aníbal, la fiscal Viviana Fein hoy va a tener conocimiento sobre los análisis criminalísticos que se realizó por la muerte de Alberto Nisman, ¿cree que puede haber novedades en la causa? Ya va llegando el momento de que tengamos que tener novedades porque las últimas tareas, aparte de haberlas desarrollado el cuerpo médico forense y teniendo a la cabeza a su decano que es el de mayor prestigio y el de mayor jerarquía. También han participado los especialistas de la Policía Federal, forense, criminalístico, balístico y químico, han revisado cuánta cosa ha dado vuelta, me da la sensación que tienen que haber ya conclusiones que demuestren y determinen qué fue lo que sucedió, por lo pronto ya sabemos que el deceso se produce adentro del baño con la puerta cerrada y no había otra persona que no fuera al fiscal Nisman, si tenemos elementos de esta característica, en algún momento van a tener que decirnos en ese juzgado de instrucción que lo único que investiga es la causa de la muerte, van a tener que decirnos precisamente cuál fue la causa de la muerte para que nosotros podamos conocer y hablar al respecto. Ayer en Italia se entregó Alejandro Bursacco y misma suerte correrían hoy padre e hijo Hinkins, le quería preguntar sobre Bursacco si es cierto que durante el 2013 aportó dinero para la campaña del Frente para la Victoria. Yo qué sé, no lo puedo saber, pero es posible, no lo sé, tanta gente aporta dinero para la campaña para los partidos políticos, no va a culpar a un partido político por alguien que eventualmente haya puesto algún aporte y ese aporte después lo deje ligado con una persona que después tuvo tal o cual decisión, buena o mala, no lo sé, no me llamaría la atención que lo haya publicado o que haya aportado pero lo desconozco, no tengo forma de saber. ¿Te sorprendió que se haya entregado ayer en la mañana? No, yo la verdad si hubiese sido su abogado le hubiese dicho que se entregara mucho tiempo antes, si yo hubiera sido su abogado, perdón por meterme en lo que no tengo que meterme, pero cuál es el sentido de esto, hay un tema que se debe aclarar en los papeles, hay que ponernos arriba de la mesa y ver qué fue lo que sucedió, que yo le hubiese dicho que no cometa la torpeza de andar divagando por el mundo sin saber cómo concluir con esta situación, si tiene patas cortas esto, a la corta, a la larga van a terminar sentándose ante un banquillo y dando explicaciones a quien se la tenga que dar, si hubiese sido abogado le hubiese recomendado desde el primer momento que se entregara o si quería intentar por lo menos lograr la escarcelación y no la aclarar en el negocio, no hubiese dado mucha vuelta, no entendía, bueno, ahora lo que le dijimos nosotros desde el primer momento, que queremos que lleguen hasta el hueso, me parece que la presencia y la eventual declaración de las 3 personas, de los 3 argentinos que tenían, porque una vez que se presentó en este caso y si se presentan los otros 2 y cuando todo va a suceder exactamente lo mismo, cae el pedido de extradición porque automáticamente presentado comienzan otro tipo de procesos, él tiene para dar explicaciones que van a permitirnos a los argentinos conocer qué fue lo que sucedió. Y si llegara hasta el hueso, ¿podría involucrar a la APA? Otra vez Sopa, no sé, yo a esos muchachos que hice la relación que pueda tener, hasta ahora lo que conozco es que la discusión es de otro color y que es fuera del país y tiene que ver con las investigaciones específicas de la área de FIFA que pueden tener alguna conexión con Conmebol o alguna conexión con la CONCACAF, nunca escuché nada que tenga que ver con AFA, vuelvo a insistir, si nosotros decimos que como Estado o como gobierno en representación del Estado argentino, lo que nos interesa es que metan el cuchillo, raspen hasta el hueso para que todo lo que tenga que conocerse se conozca, no nos detengamos en hacer una casuística, es todo hasta el hueso y que se conozca lo que se tiene que conocer.